La gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio, Lidia Escartín, señaló que hasta el momento no han tenido quejas de malos olores de los cárcamos de bombeo de aguas negras. Explicó que por obstrucción de las tuberías afectan y dejan de trabajar las bombas de achique. En relación de la falta de suministro de agua potable, comentó que ha sido controlado en las colonias populares de la isla donde había quejas. Y a dos casas o tres del cárcamo de ahí, honestamente nunca he sentido ningún olor. En la de flamingos, acabo de ir la semana pasada, estuve ahí, que por cierto ahorita están limpiando porque la vegetación estaba muy alta y cosas por el estilo, y honestamente no sentí ningún olor. En donde a veces sí se dan casos de esas situaciones el cárcamo 2. Algunas veces nos ha pasado porque la máquina registra objetos que no puede dejar pasar, se detiene su proceso y es cuando empiezan a emanar olores fétidos porque se queda el agua negra en lo que el operador llega y limpia y hace funcionar la operatividad de ese cárcamo. Pero sí hemos, honestamente se ha reducido en bastante esa cuestión de olores, honestamente. Ahorita que tengamos problemas con, como se dice, distribución de agua, ni siquiera de presión. Tenemos una buena presión desde hace varias semanas. Ahorita incrementamos nuestra presión en la mañana y en la tarde, un poco más fuerte. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes de Camín Carrillo.